Oriundo, Rock Festival, un festival con un toque bien local, cuatro historias y un mismo destino, el rock. Mascarpone Sanabria, Charlie Ruiz, el turco Cordy y el genio Contreras vuelven a la tierra que los vio nacer. De Anfunes se llena de rock y blues, junto a Mascarpone Sanabria, Tricoma, Apolo y BQS. Estoy seguro que una duda quedó en mi canción. 7 de febrero, 22 horas, en Plaza Sarmiento, entrada libre y gratuita. Cuatro días fuera. Auspicia y organiza, Municipalidad de la Ciudad de Teanfunes.